Quienes conocimos otro Buenos Aires, aquel que tiene nada menos que, por ejemplo, a este señor que se le ocurrió hacer, a plate, un baño. Y era pleno momento militar, pleno proceso, la gente escribió lo que le parecía en el baño y, por supuesto, la muestra fue desmontada, el Instituto Ditela fue clausurado y los del Ditela decidieron terminar con el Instituto porque era un factor revulsivo que nunca iba a poder estar abierto. Recomendamos mucho, mucho la muestra de plate y quienes conocimos precisamente el Instituto Ditela y esa inquieta Marta Minugini, la Menesunda y muchas otras cosas, también, a muy pocos metros de ahí, estaba el CAIC, un centro de exposición donde Gruber, que fue después el director del Museo Nacional de Bellas Artes, exponía y exponía exposiciones olvidadas. Cuatro artistas chilenos, una exhibición que rescata dos muestras históricas impulsadas en el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires. Entonces, recórrala, comunícame mi fe, inquiétese, fue una época realmente de mucho talento.